Música Estamos en la población del Valle, en la jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, es el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Lo que pasa es que se dispersa la movilización, algunas explosiones, los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Senador Robledo, active el micrófono, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A ver, todos sabemos que hay una crisis pavorosa realmente en Colombia. Es un hecho que no hay que demostrarlo. Unas necesidades inmensas en cuanto a la situación de las personas, de las empresas y los empleos. Las quiebras, el hambre que se está padeciendo en Colombia. La necesidad, por ejemplo, de aprobar ideas como la renta básica. Esas son cosas que están sobre el tapete y se está hablando mucho de esto. El gobierno está hablando de un recorte grande del gasto público, que al final será recorte de gasto público contra la gente. Eso sabemos que son menos subsidios y menos respaldos a la ciudadanía. Y además se está hablando el presidente Duque también de una reforma tributaria. Todo esto nos debe costar a los colombianos de una u otra manera unos 15 billones de pesos. O sea, millones de millones de pesos. Una situación bien, bien compleja. Pero yo diría que lo peor que está pasando es que al mismo tiempo el gobierno anda en la idea de comprarse 24 aviones de guerra para guerra internacional. Son aviones muy poderosos para guerra internacional. 24 aviones de guerra que nos costarían entre 4 mil y 4 mil 500 millones de dólares. Eso si son 4 mil millones de dólares es el equivalente a 14 billones de pesos. Billones de pesos. Esto yo sé que es cierto porque está en una afirmación, en una información que se sabe que es cierta. Pero realmente parece mentira, señor presidente. Senadores y senadoras, parece increíble que en este momento, como están las circunstancias en Colombia, este gobierno vaya a malbaratar. Eso es un derroche para comprar unos aviones que Colombia no necesita. No los necesita en ningún momento, pero menos en este, porque eso es quitarle a la gente el pan de la boca para gastarse esa plata. Yo nunca había visto un gobierno con una idea más derrochona, un gobierno más derrochón que este del presidente Iván Duque. Entonces yo estoy llamando a todos los congresistas de todos los sectores a que nos unamos en la idea, a que nos unamos en la idea de que eso es para que esos aviones no se compren, no se compren de ninguna manera y menos en un momento tan dramático como este al que estamos asistiendo. Que nos unamos en la idea de decir al presidente Duque, este gobierno no puede ser un gobierno derrochón que malbarate los recursos que no se tienen. La plata de la comida de la gente, la plata que necesitan las pequeñas y las medianas empresas. Y que al mismo tiempo, claro, nos unamos en la idea de los impuestos contra los pobres y la clase media, porque sabemos que la reforma tributaria que viene es una reforma contra los pobres y la clase media. Entonces no puede ser que a los pobres y a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas se las claven y al mismo tiempo un gobierno derrochón como el del presidente Duque malbarate, prácticamente bote una suma de ese tamaño. Cuatro mil millones de dólares, que son catorce billones de pesos, más que lo que se va a recaudar en la reforma tributaria. Reforma tributaria para malbaratar en aviones es inaudito. Si no fuera verdad lo que estoy diciendo, si no estuviera seguro de la información que estoy dando, no lo estaría diciendo porque parece mentira. Entonces mi llamado, mi insistencia, unámonos todos en la idea de no respaldar esta decisión de este gobierno derrochón. Cuidemos esa plata, que es la plata que necesita el progreso de Colombia. Muchas gracias. Bien, senador Jorge Enrique Robledo, senadora Victoria Sandino. Tiene el uso de la palabra, se prepara el senador José Aulo Polo. Senadora Victoria Sandino. Gracias, señor presidente. Pues esta intervención va dirigida a denunciar las acciones de atropello que han cometido hace dos días, justamente un escuadrón móvil antidisturbios del ESMAD allá en el sur de Córdoba, concretamente en la mina del Alacrán contra los pobladores, los habitantes de esta comunidad, contra mineros artesanales que hace 45 años están allí alojados en este territorio. Ahí este territorio es habitado por comunidades indígenas, pueblos indígenas, pueblos enú, por comunidades campesinas. Y lo que ha sucedido es que el gobierno, el Estado colombiano, decidió otorgarle prelación a una mina minerales Córdoba, que es una mina filial a una mina canadiense, y prefirió otorgarle esa concesión a esta mina, en vez de hacerlo con los mineros artesanales, repito que hace tantos años vienen trabajando el territorio. Así que esta mina ha venido estigmatizando a los líderes y lideresas de esta comunidad, los ha puesto en peligro, se han hecho acciones de simulacro entre el ejército, en unidades del ejército incluso para dispersar, para sacar a la gente de su territorio. Y no contento con eso, entonces encontramos ahora que el ESMAD va y daña las pertenencias de la comunidad. Por eso estamos haciendo este llamado y esta denuncia. Estamos llamando a las autoridades nacionales, a la Defensoría del Pueblo, a que tome cartas en el asunto para que garantice los derechos humanos de estas comunidades que han sido afectadas históricamente por el conflicto. Esto ha venido ocurriendo allí en el sur de Córdoba, repito, en el municipio de Puerto Libertador, Bijao, en el corregimiento de San Matías. Estos hechos no se pueden seguir cometiendo contra los colombianos y colombianas, repito, que han padecido este conflicto y que es necesario que el Estado voltee la mirada no con la fuerza pública, no con la bota militar, sino con inversión social y con garantía de derechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.